y bueno pues ya estamos de regreso en nuestro segmento del tiempo comenzando con las condiciones actuales aquí en Corpus Christi una temperatura de 91 grados vientos ligeros del este noreste de 14 millas por hora esa sensación térmica unos cuantos grados más más bien un grado más como pueden observar en torno a la humedad bueno un poquito baja digamos aunque en horas de la mañana bueno pues si vimos esa posibilidad de lluvia si vimos unos cuantos chubascos en torno a las temperaturas actuales a lo largo de nuestra región registrándose mayormente en el rango de los bajos noventas que podemos esperar para esta noche una temperatura mínima de 68 grados y esto se debe al frente que se desplazó por nuestra región en horas de la madrugada con vientos ligeros de entre 5 a 10 millas por hora y cielos mayormente despejados para el día de mañana una temperatura máxima de 92 grados un día soleado y bastante caluroso con los vientos del noreste de entre 8 a 15 millas por hora y para que vaya planificando una mañana fresca 69 grados templado con un poquito de sol y eso del mediodía estamos viendo nuevamente cielos soleados con una temperatura de 87 grados vientos ligeros a la tarde vamos a estar registrando una temperatura de 91 grados para el fin de semana lo que es el sábado una temperatura máxima de 92 grados mientras que el domingo se registrará una temperatura de 91 grados y como pueden observar va a ser un fin de semana bastante agradable con mucho sol en su pronóstico extendido de 7 días para lo que es el lunes martes y miércoles de la próxima semana bueno pues regresa esa nubosidad las temperaturas máximas de mañana hasta la semana entrante como pueden observar nuevamente manteniéndose en ese rango de los bajos 90 más sin embargo vemos un cambio en torno a las temperaturas mínimas como pueden observar mayormente en el rango de los altos 60 nuevamente le menciono esto se debe al leve frente que se reemplazó por nuestra región en horas de la madrugada así que en realidad unos días bastante agradables a lo largo de esta semana y hasta el fin de semana